Esta obra es un poco diferente a las otras que presentó Viudas Producciones porque, bueno, si bien es una comedia, siempre es para divertirse y siempre es para reír y para pasarla bien. Pero en este caso, no como las anteriores, que eran musicales, con bailes y cantos, esta no es así. Presenta una historia donde se van interactuando diferentes personajes, somos seis personajes en escena. Bueno, el mío es Ana, una mujer bastante estructurada, tradicional, una mujer viuda. Va a haber enredos, resoluciones y demás. Y, por supuesto, también hay algo romántico, porque la obra se llama Cuando lee el corazón. Jorge es recién separado, en realidad lo echaron de la casa, porque es un tipo soñador. Él cree que es bueno siendo lo que es de su profesión, que es un ventílocuo. Y, bueno, busca un hospedaje donde consigue una habitación en la casa de Ana, que ella es reciente viuda. Y, bueno, es como que ella lo flecha un poco a él, pero él, en su extravagancia, también es tímido para esas cosas. Entonces, bueno, de ahí que intenta a poco llegar a leer su corazón, viste, que es lo que dice la obra. ¿Cuáles son las expectativas para esta nueva obra? Y está buena esta obra porque es distinta a todas las demás, como te decía Celia. Entonces, bueno, nos estamos jugando algo nuevo, donde no hay música, donde no hay baile, como hemos hecho, no hay sketch. Acá es una historia, sí, es una historia de texto, en donde, bueno, los primeros que trabajaron mucho fueron los autores. Y después, bueno, cada uno fue formando su, de a poco formando ensayo, ensayo, su personalidad de cada personaje. Y, bueno, esta es la parte linda, divertida, digamos, de decir, bueno, a ver, yo ahora tengo que armar un personaje, no tengo que hacer un baile. Entonces, tiene cierta presión interna, ¿no?, para decir, bueno, a ver, ¿qué nos va a salir acá? El personaje que me toca este año es Ronnie. La verdad que Ronnie es un yerno que ninguna suegra quiere tener. Es un chico que estuvo viajando mucho por el mundo y que últimamente estuvo en el Machu Picchu, donde, bueno, encuentra, se conoce con Lila en un evento muy particular. Y, bueno, deciden volver, bueno, y encarar un poco la vida de novios. Y, bueno, Ronnie, la verdad que es un chico que no está acostumbrado a eso, es un chico que es de otro mundo. ¿Cómo te complementás con el equipo? No, la verdad que ya por ser el segundo año, la verdad que estoy muy cómodo. Bueno, y los chicos que están en la producción son unos grosos bárbaros. Bueno, las entradas están a la venta ya en Sociedad Italiana. Esta semana se están vendiendo por la mañana. A partir de la semana que viene vamos a estar con la boletería abierta por la mañana y por la tarde. Las funciones van a ser el estreno el viernes 14, este viernes 14, a las 21.30 horas. Y se repite la segunda función el domingo a las 20 horas. Las entradas de este año hemos dividido más las tandas de precios. Tenemos desde 200 pesos la más cara, luego tenemos de 150, 120 y 100 pesos las generales. Tratamos como todos los años de mantenerlas accesibles porque nuestra idea siempre es que la gente se anime a venir, que se sume, que vea el trabajo que hacemos desde aquí, desde Morteros. Y bueno, siempre pensamos que el teatro tiene que ser para todos. Por eso tratamos de hacer un gran esfuerzo y apostamos a que venga mucha gente con una entrada accesible.